La reunión fue, digamos, en la que estaba postergada del 15 de este mes. Se han habilitado los entrenamientos, ¿no?, como es de conocimiento, pero formato no nos hemos podido poner de acuerdo. Hay postura que jueguen 6, hay postura que jueguen 10 y hay postura que jueguen todos. Bueno, conclusión, para el 5, como mucho, hay que elevar una propuesta, todos los clubes que quieran, y bueno, y ahí se va a decidir el formato. El 5 tenemos una nueva reunión donde calculo yo que habrá un bosquejo o se dirá cómo se va a jugar, si van a ser 6, si van a ser 10, o van a ser todos. Así que esa es una. La situación, yo creo que como club, como el armado en equipo, nosotros creo que tenemos una ventaja porque hay una base amplia de 15 jugadores que son locales, que ya vienen jugando en la categoría y saben, entonces no nos costaría mucho armar un equipo competitivo. Por eso digo que si AFA nos dice que tenemos que jugar, jugaremos, no tenemos problema en armar el equipo. Sí hay que definir bien las situaciones de viaje, de riesgo por provincias, porque hay provincias muy complicadas, ciudades muy complicadas, entonces va a haber que tener mucha precaución en eso. De todas maneras, el torneo de arrancar sería mediado de octubre en adelante para ver, digamos, cómo se va el tema de pandemia, cómo se va también desatando, si va a ser para peor aún o se va a ir aplanando una curva. Eso también hay que ver. Entonces, después, en otra situación, mucho más no nos queda, ¿no? O sea, es lo que es la realidad que hoy tenemos, ya te digo, dependemos de que digan cuándo se conforma el... cómo se va a jugar el torneo. Pero nosotros, te vuelvo a repetir, acataremos lo que dice AFA. Así que, bueno, y después, si no, tendremos que estar hasta el año que viene, que se va a modificar el año calendario. Va a arrancar el torneo en febrero, principio de marzo, como mucho. Así que, bueno, estaremos a ver qué es lo que se hace.